Seguimos en nuestros primeros diarios de la Montaña Mágica de Ciudad Cali, Colombia y Sudamérica. Hoy, martes, primero de octubre de hoy. Mario, ve Mario, cuando ya la leche comienza a cuajarse, es que ya está mal. ¿Por el embarazo? Ah, ya. Salada y inmediatamente la va a hervir y se recuerta. Ah, ¿eso es normal? Ajá. Bien o bien. Si tenemos bicicletas, como los líderes sociales, hagamos selección de las bicicletas, caminemos, tratamos con la bicicleta, llegamos a los parques, porque en cualquier parque de cualquier pueblo, de cualquier ciudad del mundo existen en su gran mayoría de estas máquinas saludables, así no hay ningún tipo de disculpas para empezar a servir. Estamos desde el Parque Cañaralejo, en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Batalla Mágica de Sinové, en ejercicios para mejorar nuestra condición de salud. El padre y la hija ahí haciendo ejercicios, acá en el Parque Cañaralejo, hoy, martes primero de octubre 24, en los ejercicios para mejorar nuestra condición de salud. Ahí huele a que tú seas de Indian People. Recuerden que no hay fórmula mágica, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hijo, ni tu hija, ni ningún familiar, ni tus amigos, ni nosotros podemos hacer eso por ti. Te toca tomar esa decisión a título personal para mejorar nuestra condición de salud. Quizá no desaparezcan esos dolores, esas enfermedades rápidamente, pero vamos a poder sobrellevarla, que es lo más importante. Estamos desde el Parque Cañaralejo, en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Batalla Mágica de Sinové, en ejercicios para mejorar nuestra condición de salud. Con una temperatura de 27 grados centígrados, esta tarde de este primero de octubre, continuamos con los ejercicios. Vamos a darle más duro hacia atrás, hacia adelante, vamos a darle más duro, duro, duro. ¡Gracias!